Continuamos en esta emisión con nuestro ejercicio semanal de dar lectura a las preguntas y a las respuestas básicas que ofrece el Yucat, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. En esta ocasión nos ocuparemos de las preguntas 146 a 165. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? De la comunión de los santos forman parte todas las personas que han puesto su esperanza en Cristo y le pertenecen por el bautismo, hayan muerto ya o vivan todavía. Puesto que somos un cuerpo en Cristo, vivimos en una comunión que abarca el cielo y la tierra. ¿Por qué ocupa María un lugar tan destacado en la comunión de los santos? María es la madre de Dios. Estuvo unida a Jesús en su vida terrena como ninguna otra persona, una cercanía que no se interrumpe tampoco en el cielo. María es la reina del cielo y está muy cercana a nosotros en su sentimiento maternal. ¿Puede María ayudarnos realmente? Sí, que María ayuda es una experiencia desde el comienzo de la iglesia. Millones de cristianos lo testifican. ¿Se puede adorar a María? No, sólo se debe adorar a Dios, pero podemos venerar a María como madre de nuestro Señor. Creo en el perdón de los pecados. ¿Puede realmente la iglesia perdonar los pecados? Sí, Jesús no sólo perdonó él mismo los pecados. También confió a la iglesia la misión y el poder de librar a los hombres de sus pecados. ¿Qué posibilidades hay en la iglesia para el perdón de los pecados? El perdón de los pecados se da fundamentalmente en el sacramento del bautismo. Después es necesario el sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión, para el perdón de los pecados graves. Para los pecados veniales se recomienda también la confesión. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración, el ayuno y la realización de buenas obras tienen también un efecto expiatorio. Creo en la resurrección de los muertos. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, vive para siempre y nos hace partícipes de esa vida eterna. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? El término bíblico carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad, pero Dios no contempla la carne humana como algo de escaso valor. En Jesús, Él mismo tomó carne para salvar al hombre. Dios no solo salva al espíritu del hombre, salva al hombre todo entero en cuerpo y alma. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? En la muerte se separan el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone mientras que el alma sale al encuentro de Dios y espera a reunirse en el último día con su cuerpo resucitado. ¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte si confiamos en Él? Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. No me recogerá la muerte sino Dios, decía Santa Teresa del niño Jesús. Creo en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna comienza con el bautismo. Va más allá de la muerte y no tendrá fin. ¿Seremos llevados a juicio después de la muerte? El llamado juicio especial o particular tiene lugar en el momento de la muerte de cada individuo. El juicio universal, que también se llama final, tendrá lugar en el último día, es decir, al final de los tiempos en la venida del Señor. ¿En qué consiste el cielo? El cielo es el momento sin fin del amor. Nada nos separa ya de Dios, a quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Junto con todos los ángeles y santos, podemos alegrarnos por siempre en y con Dios. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio, a menudo imaginado como un lugar, es más bien un estado. Quien muere en gracia de Dios, por tanto, en paz con Dios y los hombres, pero necesita aún purificación antes de poder ver a Dios cara a cara, ese está en el purgatorio. ¿Podemos ayudar a los difuntos que se encuentran en el estado del purgatorio? Sí. Puesto que todos los bautizados forman una comunión y están unidos entre sí, los vivos pueden ayudar a las almas de los difuntos que están en el purgatorio. ¿En qué consiste el infierno? El infierno consiste en el estado de la separación eterna de Dios, la ausencia absoluta del amor. Pero si Dios es amor, ¿cómo puede existir el infierno? No es Dios quien condena a los hombres. Es el mismo hombre quien rechaza el amor misericordioso de Dios y renuncia voluntariamente a la vida eterna, excluyéndose de la comunión con Dios. ¿Qué es el juicio final? El juicio final se celebrará al final de los tiempos. Cuando vuelva Cristo, los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. ¿Cómo se acabará el mundo? Al final de los tiempos, Dios dispondrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El mal ya no tendrá poder ni atractivo. Los redimidos estarán cara a cara ante Dios como sus amigos. Sus deseos de paz y justicia se verán cumplidos. Contemplar a Dios será su felicidad. El Dios trino habitará entre ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni lamentos, ni fatiga. ¿Por qué decimos amén al confesar nuestra fe? Decimos amén, es decir sí, al confesar nuestra fe, porque Dios nos llama como testigos de la fe. Quien dice amén, asiente con alegría y libremente a la acción de Dios en la creación y en la salvación. Continuaremos la próxima semana, con este ejercicio. Te recomiendo que en estos días tomes tu yucat y leas no solamente estas respuestas que acabamos de revisar, sino también la explicación que ofrece este catecismo a cada una de estas preguntas. Y mejor aún, a partir de este texto del yucat, recurre al catecismo de la iglesia católica para que estudies la explicación completa que da nuestra iglesia a cada uno de estos temas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.